Qué decepción más mutua que... no, qué sé ya. Decepción mutua. Sí, y mutuo viene del verbo... ¿Muto? El verbo mutuo es mutuo. ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos aquí con Holguita empezando un nuevo video. Decirle que Olga con Juan pues se habían venido antes para juntar el juego, pero todavía es aquí que está un poquito decepcionado porque no había logrado. Por aquí tenemos a Juan Gabriel luchando. Quien ha luchado día y noche, mañana y tarde por encender el juego y no lo ha logrado. Yo perdí la fe con Juan. ¿Pasaron mucho tiempo aquí intentando juntarlo? No, mucho tiempo. Aquí te he venido un día, salga. Sí, aproximadamente dos horas y media, tres horas. No, tampoco. No, pero ¿qué ha sido lo difícil? Encender esa cosa una vez que no agarró el juego. Pero, dice Juan que ya lo había encendido y lo apagó, dice. Allá abajo. Lo sopló, pero cuando yo me tocó su playa no fue. ¿Y por qué, pues? Porque no, no, o sea, le soplé la chiquita y ya no, ya no fue. No, es que yo me imagino que tiene que ser como esto que tiene don Esteban en la mano aquí, lo más, este, allí fuera de tirarle un poquito de loción. Ya la camisa mía, pónganle. ¿Cómo dice usted, Erick? Aquí ve. De las hojas estas, de las hojas, 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 de las hojas agarradas. ¿Esas hojas? No se sabe. Es que la gana de nosotras es juntar el juego para hacer la sopa de pescado y tomar un cafésazo también. Lo que yo estoy pensando es que todos queremos coser café. ¡No, el pescado es muy pupusa! Allí, allá, sí lo va a hacer Juan. No he notado que Juan como que anda algo callado, ni ha saludado la cámara. Algo sudado. Algo descontrolado. Es que ha estado, ha estado luchando. Es que como que la huelga lo ha regañado, fíjate. ¡Juan! Es que con el impulso, que no tiene que tocarla. Tiene que... ¡Ay, así! ¡Ay, tírele Juan! No, y Juan está sudado de tanto darle. Pero es que ya lo ha logrado, ya lo ha encendido. ¿Anduvíamos loción o anduvíamos desodorante? O que anduvíamos desde el 90. No anda desodorante. Bien el sol, aquí en la camisa. Miren, en ese bolsón no habrá algo pues. No, ya he buscado. ¿Nada? Ni loción ni nada. Hoy no anda el botecito aquel que sabe andar a la cara. Yo siempre en el oción, anda el rolón aquel de fray y ando el... Bueno, ¿y qué? ¿Se van a dar por vencido o no se van a dar por vencido, Juan? ¿Y me estás grabando, pues, Ramón? Sí, te estoy grabando. ¡Mentira! ¡Mentira, mentira, mentira! Es que Juancito no quería salir en cámara porque ahí había echado una promesa con la huelga, pero... Y la huelga a juego, le quiere poner a Juan. Yo sé que hay señales de cabello rubio. ¡Ey, mi rubia, pelirroja! ¡Ey, mi rubia, pelirroja! ¡Hola, hola, hola! Se le cayó lo que había empateado. ¿El qué? Ah, y le tiró, pues. Sí, no le tiró, pero le cayó el voladito otro. ¡Ayudando alcohol! ¿Quieres ver? No, acércate. Juan, quítate, haga cachucho. Juan, quítatelo. ¿Te ve bien el pelo? No, a mí no me gusta. Ni a mí tampoco, yo por la gran pena. O sea, los que son cabellos, pero ti, los que son cabellos, Ramón, uno siempre está contento porque ahora es uno más loco. Los que son cabellos, a ver, haciéndote, no. No, yo porque soy cabello amarillo, así me luce de un solo. ¿Va que sí? ¿Va que sí? Venga, pues, hagámosle porras a este Juan, porque hoy sí lo logra. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí lo logra. Mira, cómo tienes ahí, querido. Cuando era chiquita, vea este fósforo, le decían los discotes en la escuela. Vaya, hoy sí. Es polunciado. No, es que no tiene que hacer movimiento en la hoja, Juan. Tiene que tirársela de lejito. Juancho, de lejito, de lejito, tíresela. De lejito, no golpee la bolada. Ahí así. Y estás con la boca bien. El suspenso. A mí holo, porque no me miran los suscriptores, ¿no? Que están bien. No, yo no me pongo fea esta cosa. Yo creo que mejor hubiéramos mandado a juntar el juego a Carmelo y Juan se hubiera quedado pescando. Ya lo hubiera juntado más luego. Como que es estrellita navideña. Ay, ya agarraba, ya agarraba. Bien, bien. Es que donde le pegue es que lo apaga. Lo apago, pues. Ah, pues lo voy a dejar ir de lejos. De lejos, tíres. Que le ayude otro a Juan, hombre. Ya, ya. Ayúdele, Olga. Ya. Pero si quieres estar, pues cubrime la cámara, hombre. ¿Por qué no mandamos a Juan y la Olga a Trelofóforos, pues? Ajá, también tiene hoy. No. Yo no ando. Ando. Y los vos dijiste que querías comer algo. Ajá. Porque muy luego vinimos nosotros. Como dijo Lore. Acá es el que quería ir a Trelofóforos. Sí, yo dije como los otros co... Que teníamos una plática con Juan, ¿verdad? Ah, pero no es verdad lo que dijo Erick, ¿o sí? ¿De qué? Que lo venimos a interrumpir. No. Sí, yo dije nada. Pero yo dije Cuba. No. Ah, yo lo lloro ando, pues. Pero usted vino primero, así, a contarle un secreto. Ah, pero si yo no vengo, no... Ajá. Baja. Si yo no vengo antes, porque yo es a Villa. Si nosotros no venimos, no se ponen a juntar el juego. Ajá. Este... Yo a Juan le dije que fuéramos a Trelofóforos porque nosotros, pues, somos los encargados del café. Ajá. Entonces, se estuvieron en un poco, ya que no hubiera acabado el juego, le hubiera una piedra aquí. Nada. Puro de Chocolito. No, hombre. La puma se la acabó, dijo a otra, se la acabó. Nunca le ha caído una hierba. Ajá. No, no se la puma. ¿Qué fue Dios acá? Yo pego la gran carrera atrás de los fósforos. Y después le hago yo. Ajá. Y después de ir aquí a la lucha. Pues sí. Entonces, ¿creen que no se va a poder a juntar el juego? Porque hay otra, otra elección. Nos movemos de aquí, nos vamos para la casa donde don Esteban. Está bien. Sí, ahí, 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 ahí. Ahí va a meter los fósforos, es como que va a venir a los... ¿Vaya a traerlo, pues, Dami? ¿Vaya a traerlo, Dami? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Qué? Si todos están de acuerdo. Rifamos quien vaya a traer los fósforos y vaya el que le toque. No, ok, vamos a rifar con números. Ay, si al suertudo le va a tocar y le va a creer, pues. Vaya, ¿solo los hombres, pues? Ajá, cabate. No, incluyamos a Juan. No, que incluyamos a Juan, pues, va. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, solo los hombres dicen. Ay, me quieren incluir a mí. Pues sí. Hoy sí, Eric, préstemelo. Hoy día, cuando esto le preparó un, 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 un colchoncito. Un spray, dice que le... Va, pues, démoslo, pues. Mira, pues. Hay que hacer el último intento. Ahora sí. ¿Lo logrará Juan o no lo logrará? Yo siento que sí. Yo Juan no le tengo fe. Ya se terminó, casi todo. Bueno, le tengo fe a él, porque él es inteligente, pero no le tengo fe a él. Ay. Ay. Algo, detrás de los para acá. Están que jolos son cosas. ¿Vio, Manolito? Ya casi, ya casi. Le esquivo. Es que si hubiera una parvita aquí, esta luz, ella absorbiera el macho. Ah, parvene, parvene, parvene. Cuidado, cuidado. Va, pues, tranquilo. La más escuchada. Bueno, vamos a continuar aquí saludando a todos los amigos desde los ríos del Zocabón. Lamentablemente no pudimos ver el perro marino, porque... Ah, no, el perro de agua. Porque nos venimos a tomar el cafecito, va, pero... Sí, está caliente. Es que yo no lo quería coser, porque si ve la larga, entonces nosotros nos gusta tomarlo calentito, ¿verdad que sí, Olga? Dime, ¿qué estás tomando? Café, el mejor café de El Salvador. Café. Bueno, Lorena, unas palabras ahí para todos los amigos que nos ven. ¿Qué les va a decir usted ahora en este día tarde amanecer? ¡Lorao! La Olga, a ver si es correcta. Oye, usted lo ve por usted. ¿Qué caso? O sea, los saludos que ella tiene, pues yo no sé. Debe usted. Ah, pues un saludo a todos los que me escriben. Por favor, aquí lo vamos a poner el audio. Ah, vos vas a hacer con la cañita del micrófono. Dale, dale, dale. El audio. Es que agradece que estamos en cosas profesionales porque no cualquiera. Si, no cualquiera hace lo que la Olga hace. Va, démosle, va. No, pues ya dije un saludo para todos los que me escriben. No te vayas a topar el lecho. Un saludo para todos los suscriptores y un saludo para don Antonio y su esposa. Y decirles que se les aprecia mucho y bendiciones para ellos. Ahí están los saluditos. Saluditos para todos los que nos ven y nos escuchan. Porque algunos no nos ven, pero nos escuchan. Porque si están haciendo el oficio y dejan la tele con el volumen alto, pues nos escuchan. Saludos para la amiga Graciela, su papá, su hijo. Saluditos también a Graciela, a Riola. A Riola y para todos también los que nos ven. A la princesita Selena. Así es, saluditos para ellos. Que Dios los cuide. Y a don Pedro. A don Pedro también. Y también saludos para el amigo Wilmer. También para el amigo Darwin. Para Aníbal Linares, Luis Castellano. José Méndez. Y a todititos en general los que nos ven como lo es. La amiga Teresita, sus hijos. Y saludos para ella. Saludos para Jackie Méndez. Saluditos también. Y su esposa también para el troquero. Roberto Quintanilla también. Saludos para Federico Quintana. También. Así que con estas imágenes nos despedimos y en el próximo. ¡Hay café muchachos! ¡Nos vemos en un próximo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Gracias.